Este 31 de octubre, la institución educativa Santa Teresita reafirmó su compromiso con el apoyo social hacia los niños de sectores vulnerables del distrito. Como parte de su tradición anual, el colegio organizó la Jornada de los Niños, una actividad en la que cada salón, junto a sus profesores, apadrina a un niño de bajos recursos y le entrega una bicicleta, brindándoles un momento de alegría y cuidado en esta celebración. Desde hace aproximadamente 15, 16, 18 años, tomamos la decisión de ayudar a niños de escasos recursos económicos, invitándolos al colegio y acogiéndolos y apadrinándolos por un día. Les damos regalitos, les damos mercados, les damos una bicicleta, cada niño se va montado en su bicicleta y eso es parte de una recreación que ellos por su condición económica adolecen. Este año los beneficiarios fueron 16 niños en condiciones vulnerables del barrio Cardales, como una uno de Barranca Bermeja. Con esta iniciativa, la institución busca asegurar que ellos también puedan disfrutar de la festividad, sintiéndose parte de un entorno que los valora y apoya. Anteriormente se hacía con ancianos, después se fue hacia los niños pequeñitos en guardería y a partir de unos 14, 15 años hacia acá, nos venimos con los niños, traemos niños de escasos recursos de 5 a 10 años y cada salón apadrina a un niño. La institución denomina esta actividad como una proyección social, cuyo objetivo es ofrecer un apoyo significativo a las familias más necesitadas del distrito, brindándoles una colaboración y una muestra de afecto en esta fecha especial. Además, desde la dirección del colegio se realizó un llamado a la comunidad y a los padres de familia para fomentar el cuidado de los niños y la sensibilización sobre la importancia de construir un entorno más solidario y protector para ellos. Esta proyección, esta actividad consta de adoptar a unos niños en situaciones de vulnerabilidad. Esta actividad nos ayuda para reforzar los valores que hemos venido practicando y enseñando durante todo el año escolar. Esta actividad resalta el compromiso de la institución educativa Santa Teresita con el bienestar y la inclusión de los sectores más vulnerables, contribuyendo así a fortalecer el tejido social del distrito. Gracias.